Desde la Administración Municipal de Andes y el Centro Vida Renacer, se está llevando a cabo el proceso de elección del Cabildo de Adulto Mayor, el cual se renueva cada cuatro años. Se acerca la fiesta electoral con la postulación de 18 candidatos del área rural y urbana. El Cabildo Municipal es un grupo de participación de nuestros adultos mayores del municipio de Andes, donde concertan, dialogan y buscan mejorar las condiciones de vida y calidad de vida de nuestros adultos mayores. Bueno, las personas que lo conforman son personas mayores de 60 años, que pertenecen a los grupos de actividades o que están conformados en grupos sociales de los adultos mayores, que les interesa la población andina, son adultos mayores conscientes con sus coeficientes, o sea que son personas autónomas e independientes. También en esta propuesta de participación que tienen es participar democráticamente en nuestro municipio de Andes con todo lo que tiene que ver con la democracia y la política pública de envejecimiento del adulto mayor. Es esencial reconocer el valioso aporte de todos los participantes en este proceso democrático. La invitación es asistir masivamente a las urnas. En total se escribieron 18 adultos mayores. De verdad, de antemano quiero agradecer esa gran participación de nuestros adultos porque sé que hace rato no había cabildo en el municipio de Andes. Tenemos tanto de la zona urbana como de la zona rural y tenemos las personas muy enfocadas en el proceso. También el 16 de septiembre se cerraron las inscripciones para salir a votar. O sea, tuvimos que haber hecho una inscripción previa de todos los mayores de 55 años porque son unas elecciones atípicas. No son como las elecciones de alcalde, muy parecidas en el cumplimiento del rendimiento, pero el 16 de septiembre se cerró la inscripción. En este momento tenemos aproximadamente casi 3.000 personas que van a salir a votar, ¿cierto? Que se inscribieron. Esperamos que todas con ese enfoque, con esa emoción que se inscribieron, que van a ser en las urnas a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en los diferentes corregimientos y en la cabecera municipal, ¿cierto? Los puntos de votaciones, uno de ellos va a ser en la alcaldía municipal y en los corregimientos, como se viene postulando, en las instituciones educativas. También quiero comentarles, John, que este viernes pasado se hizo, se realizó el comité electoral, el segundo comité electoral, donde se logró que a nuestros adultos mayores, estos candidatos, o ya no presi, sino candidatos al cabildo municipal, sacaron esa balota para darles el puesto en el tarjetón. Entonces van a aparecer con la foto del adulto mayor, el nombre y el número, para que las personas que no saben leer a través del número o hasta a través de la foto puedan identificar ese candidato porque quieren votar. Recordemos que los candidatos son 18, pero solamente quedan 13 cabildantes. Los cabildantes asumirán la importante responsabilidad de representar a los adultos mayores, asegurando la protección de sus derechos y promoviendo sus propuestas e ideas. De esta manera se fortalece el liderazgo y el trabajo en conjunto.